que tal amigos un saludo muy grande para todos los espartanos alrededor del mundo que están siempre pendientes de esta página de mi esparta bueno aquí nos encontramos en lo que es la cuestona hay en redes sociales pues muchos han podido ver la situación que se ha dado en esta zona del paso de nueva esparta hasta poloros en el cual ha sido pues un derrumbe y éste se bloqueó el paso durante un día verdad y ahora en la mañana en la madrugada pues nos comentan de que hubo otro pequeño derrumbe el cual pues también dio problemas de acceso verdad tanto los que vienen de poloros a nueva esparta y nueva esparta a poloros así que a esta hora de la tarde pues el paso está habilitado solamente para vehículos pequeños motos camiones y carga pesada pues no puede pasar por esta zona es muy difícil y pues está controlado por lo que es el fobial y también la policía nacional civil así que bueno ya lo han visto todos ustedes por ahí y nosotros lo que queremos es mostrarles a ustedes cómo se ve el daño que hubo porque esto fue un desastre natural y queremos ver el daño que hubo en esta calle en esta parte de la calle en la cuestona a través de nuestras tomas aéreas de nuestro dron así que veamos desde arriba cómo está el daño que hubo aquí en la cuestona vamos vamos a ver el daño que hubo aquí en esta parte de la calle no sé que hubo ahí vamos a ver, ahí vamos a ver, y vamos a ver eso. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias.